Aquí estoy yo, en un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Voy a ir acá, no sé si pueda ver Lo sigo, sigo pensando en tu vocal, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza Tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza Mira la luna y siente que estoy al orillo La rosa la conquiste, bailando tan salve la lleve Y sin risa yo la mueve, sin tocarla la desnude Tú yo hermosa que no sabe, que todos los días loco sabe Que me tiendes loco con ese baile Tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza Tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una mujer tan hermosa, en estos tiempos no se ve